Hola amor Hola 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 Ok Este es Oye amor Creo que aunque te vas a correr Te encuentras con ese así como Muralla Castillo Porque esta antes En buen caso Ya viste también aquella construcción antiguo que se ha sellado, ese... Sí, ¿no? No sé. Lo único que sé es que Castillo no es y está gigante. No lo había notado. Sí es cierto, hay un castillo. Mira, está granísimo. Oye, ¿y nos quedan cerca? No, no. No, no. No soy una ni una loma que no hace. Viendo llegar me sube. No temiendo que me sube. Hijo de ti. En el hotel, en el hotel, en todo el... Es que en algún momento me desvía la loma. No, no. ¿Colví a subir una loma? Yo cuando corrí, corrí hasta allá. No, no.